¿Les ha pasado que de repente quieren hacerse una cola de caballo o una coleta muy muy alta pero por el tipo de cabello que tienes, quizás es muy pesado, no puedes soportar bien peinada mucho tiempo? Y aparentemente te queda súper bien porque la ajustas muy bien pero pasa el tiempo y empieza a bajarse y baja más y todavía más y terminas totalmente despeinada y desesperada. Yo tengo la solución, quiero compartir contigo este truco que me ha funcionado bien y solo necesitas una liga como esta y poner dos pasadores o dos horquillas como las que estás viendo de esta forma. Después vas a proceder a peinar, a cepillar tu cabello como de costumbre usando el spray de tu preferencia. Yo quiero recomendarte mucho este que vas a ver en pantalla a continuación porque lo llevo usando dos días y de verdad me encanta porque su textura es muy muy ligera y deja tu cabello en su lugar, me agrada demasiado y yo te lo recomiendo. Estuve en búsqueda del spray ideal que no me dejara el cabello muy muy duro y este es muy ligero y me gustó bastante, creo que para hacer rizos nos iría muy muy bien entonces yo te lo recomiendo. Y bueno, aquí es el truco, puedes observar como es que lo estoy haciendo, pones una horquilla dentro de tu cabello y con tu dedo te ayudas para darle vueltas, las vueltas que sean necesarias a tu cabello y al final lo único que tienes que hacer es volver a insertar la otra horquilla en tu cabello. Y listo, tu chongo jamás se te va a caer, créeme, yo me voy peinada hacia el gimnasio y subo, bajo, brinco, salto y mi peinado queda en su lugar todo el tiempo. Después lo único que tienes que hacer es acomodar tus cabellitos por ahí para que quede intacto tu peinado. Y bueno, te repito, este spray lo recomiendo muchísimo, es ideal porque no te deja el cabello cargado y la apariencia es muy muy natural, además que tiene una infusión de flor de manzana y bambú. Y bueno, la base simplemente es tu chongo o tu coleta muy muy bien sujetada y lo demás queda a tu imaginación, puedes hacer una cebolla como la que yo estoy haciendo, bueno yo le llamo cebolla o chongo, algo así más o menos y solo debes sujetarla muy bien con horquillas y al final si quieres poner un poco más de spray en tu cabello puedes hacerlo, pero en mi caso no lo necesité. Y al final, bueno, tendrás un peinado muy muy bonito, espero que este tip te haya gustado, lo pongas en práctica y se los recomiendo mucho. Nos vemos hasta la próxima, bye!